Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Jorge Javier Vázquez y es que al parecer según 10 minutos ha roto su relación con Paco, o mejor dicho Paco le ha abandonado Jorge Javier con 47 años no está viviendo su mejor momento con Paco, su novio desde hace más de una década aunque no se conocen las razones concretas, hay informaciones que apuntan a que la pareja llevaría meses arrastrando una crisis que podría terminar con este romance esta noticia cobra mucha fuerza después de que el novio del presentador no acudiera al estreno de la obra de teatro Grandes Éxitos de Jorge Javier, que fue el 15 de enero en Madrid siendo un evento de tal importancia para el barcelonés que la ausencia de su pareja habría una serie de incógnitas que podrían haber recibido respuesta con estas últimas informaciones conocidas una relación con ideas y venidas constantes y es que han roto ya varias veces una vez rompieron hasta 9 meses habían contado en diferentes entrevistas pero también es verdad que tienen una relación bastante abierta que siempre presumen de ella donde según amistades entraban y salían diferentes personas, terceros vaya y sinceramente no sé, una pareja que no te demuestra estabilidad no sé hasta qué punto es buena para una persona también hay que decir que en diciembre de 2010 Jorge Javier se aventuró a adquirir un chalet en una de las mejores zonas de Madrid, la Florida es una parte muy exclusiva de la capital donde han vivido personajes tan ilustres como David Beckham desde entonces ese fue el nido de amor donde se desarrolló el romance entre el catalán y su novio Paco también hay que decir que el presentador desembolsó un total de 2,7 millones de euros puesta vivienda a las afueras de la capital de los que 600.000 euros fueron dados en efectivo y el resto a través de la hipoteca asimismo a este precio hay que añadir el coste posterior de la reforma que llevó a cabo en el chalet el domicilio dispone de una extensión de 435 metros cuadrados construido sobre una parcela de 2.300 metros en este espacio se han edificado 5 habitaciones, 4 baños, una cocina independiente con office, jardín y piscina si os encantan estos detalles pues os lo he contado y bueno según las amistades de alrededor no hay que hacerles mucho caso porque han roto tantas veces que todavía pueden volver comentar, opinar, darle like al vídeo y como siempre muchísimas gracias por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!